¡Tú no me quieres! ¿Dónde está mi chichi? Aquí estoy, mi bebito bello. No, tú no, mi chichi. ¿Dónde está él? ¿Pero de quién hablas, mi amor, mi bebito bello? ¿De quién hablas? ¿Dónde está el machurrio ese que seguro lo tienes escondido en algún lugar? Ay, no, mi bebo, no digas eso. No te lo metiste, mi chichi. Pues yo sé que a ti te gustan los tipos hasta de este tamaño. ¿Dónde está? Seguro que está en el closet. No, mi bebo. ¡Abra! ¡Abra! ¡Abra, desgraciado! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Pero bueno, señora, ¿usted no le ha explicado? ¿Explicado qué, mi chichi? Sí, claro, claro. Yo te iba a explicar, mi bebo, pero tú no me has dado tiempo de explicarte y bueno... Mire, señor, mire, yo soy exterminador de plagas y la señora me llamó para acabar con las polillas. Eso, mi bebo, claro. Por favor, el exterminador de polillas. ¿Tú sabes la ropa, mi amor? Ah, sí. Es exterminador de polillas, ¿no? Claro, claro. A ver. Y para exterminar las polillas se tiene que quitar toda la ropa, mi chichi. ¡Qué barbaridad! ¡Ya se comieron mi ropa, esta bendita polilla! ¡Qué horror, mi chichi! Hay que ver que tú sí eres... ¡Ravioli a la putanesca! ¡Ravioli a la putanesca!